Hola gente, ¿cómo están? Aquí os traigo un nuevo vídeo para el canal y antes de empezar les tengo que decir que este vídeo no me pertenece, le pertenece a Ed, que estaré dejando su link de Wattpad en la descripción. Como esta es una SS, no estaré dejando saludos, pero la única persona que quiere saludar ahorita mismo y agradecerle es a Manuel Torres Rangel por ser el único miembro del canal. Ya es nivel 2 y en verdad se te agradece que vuelvas a ser el miembro. Sin mucho más que decir, os dejo con el vídeo. ¿Es malo entrar al calabozo sin falna? SS. ¿El sentir de una justiciera triste? Hace algunos capítulos. Oh, por cierto, señorita Shakti, señorita Riberia nombró a ambas mujeres el peli blanco, haciendo que volteen al mismo tiempo. Mi abuelo me dijo que una mujer saca a relucir su belleza al sonreír, ustedes son un claro ejemplo de ello, si no les molesta, pienso que deberían hacerlo más les dijo Bale sin rolleos, con una gran pureza en sus palabras pero ligeramente sonrojado. Kufumo comenzó a salir de la cabeza de ambas y un color escarlata como los ojos de Bale inundaron las mejillas de ambas. Finn miraba fijamente a Riberia mientras trataba de no reírse. Nunca pensé que te vería así, sonrojada por un cumplido pensó el hobbit al mismo tiempo que tapaba su boca con su mano. Je gracias, dijeron ambas mientras eran jaladas hacia afuera de la habitación por Finn. Y de esa manera, la puerta fue cerrada. Afuera del cuarto de Bale. Shakti aún permanecía empatada por aquello. El cumplido la tomó por sorpresa a un hado a que no está acostumbrada a recibirlos. La capitana de la familia eganesa. A pesar de ser una hermosa mujer, no es tan famosa por dicho aspecto. Gran domadora. Confiable. Su fuerte sentido de la justicia. Se le podría reconocer por muchas cosas antes que por su belleza. Sin embargo, incluso a ella, siendo como es, le alegra que alguien se fijase en eso además de reconocerla como una mujer fuerte. Bale, ese pequeño niño con delirios de héroe, le recordaba en demasía a una persona a la que amó con todo su corazón. Su adorable hermana. El corazón de la peli azul sintió una presión asfixiante cuando la figura de la mencionada con anterioridad cruzó por su cabeza. Su ritmo cardíaco se tornó irregular. De bueno, tengo que irme. Le informaré a eganesa sama comentó Shakti con cierta dificultad y agachando su cabeza para no ser vista al mismo tiempo que se alejaba a gran velocidad. Las lágrimas se filtraban y el dolor se intensificaba. ¿Por qué ese pequeño le recordaba tanto a Ardy? ¿Será su sonrisa? ¿Su actitud infantil? ¿Que ambos tenían el deseo de ser héroes? ¿O... algo más? Ella se dirigió a su sede aún en ese estado. Retomó su actitud seria, tragándose todo el manojo de nervios que querían salir. Su misión era simple e importaba más que ella misma. Informar a su dios. Proteger a las personas. Al fin y al cabo. Si no lo hacía, más gente podría morir, tener el mismo destino que su hermana, ella desea un mundo en el que los niños puedan crecer y ser felices. Ese fue el sueño de Ardy y ahora el suyo. Sede de la familia eganesa. Conversó con el dios del mismo nombre, discutiendo los detalles ocurridos en Babel. Hablaba maravillada y con brillo en sus ojos cuando se refería a Abel. Dentro de ella, algo semejante al orgullo por alguien más, salía a reducir. Tanto así que ni ganesa la interrumpía con su ya tan conocido yo soy ganesa. Y él derrotó al minotauro, salvó a los civiles ya que el monstruo se concentró en él únicamente, fue un héroe, ganesa-sama finalizó con una sonrisa llena de satisfacción. Entendido. Es impresionante. Respondió con su típico tono de voz escandaloso. Si eso es todo. Procedo a retirarme agregó la peli azul con una pequeña reverencia a su dios. Yo soy ganesa. Muchas gracias por todo. Infló su pecho y devolvió el gesto. Ella salió y se dirigió a hacer guardia en la ciudad como era su rutina diaria. Ganesa la vio salir desde la ventana de donde residía. Pequeña, aún duele, no intentes hacerte la fuerte conmigo, pensó el dios con un gesto triste. Los dioses, la mayoría, sienten un apego fuerte por sus hijos. Él comprendía el dolor de Shakti porque también le abordó cuando no sintió el falma de Ardi en aquel fatídico día. Incluso recuerda haber llorado y cuestionarse si en verdad pudo hacer más por su familia. Sin embargo, se prometió no permitir que la edad oscura se repitiese en horario. Tantos buenos aventureros, hijos, civiles, mucha gente inocente, llenos de sueños y esperanzas, murieron a manos de Evilus frente a sus ojos. Se le escaparon como la arena que recoges con tus manos. No importa cuánta quieras recolectar. No importa si la mayoría de la misma permanece en tus palmas. Siempre, siempre, habrán partículas que se te caerán, no se puede salvar a todos, no sin la fuerza necesaria, y ni Shakti ni nadie la tuvo cuando más se necesitó, con Shakti. Ella caminaba con su expresión de siempre. En su rostro había una máscara que les mostraba a todos serenidad y calma. Si los protectores de horario se vieran perturbados, ¿cómo se sentirían quién debían ser protegidos? Caminó y caminó hasta un destino desconocido para quienes la veían pasar. Los minutos pasaban. Su concentración se centró en su objetivo. La noche se acercaba. Los rayos del sol cada vez alumbraban menos. Pero aún así ella continuaba. Cruzó un puente de roca y avanzó hasta llegar a un pedazo de mármol incrustado en la tierra. Estando ahí se inclinó. Hola Ardi, han pasado unos días, saludó. Esperen, Ardi. ¿No se supone que ella falleció? De hecho es verdad. La hermana de Shakti lleva ya varios años muerta. Por ende, ese lugar era, un cementerio. La peli azul quitó las olas muertas que yacían encima del sitio de descanso de su hermana. Encendió un par de velas que permanecían al costado de la lápida y una explosión de emociones surgió de la nada. Sus lágrimas brotaban sin la intención de detenerse pronto. He estado cumpliendo mi trabajo, salvando a la gente, protegiéndolos para que estén seguros, para que se sientan seguros, dijo con la voz entrecortada. ¿Recuerdas del novato que te hable? El que parece un conejo, agregó con una pequeña risita mientras limpiaba la humedad de sus pómulos con el antebrazo. Salvó a muchas personas de un minotauro, ¿puedes creerlo? Sus palabras no estuvieron vacías, se convirtió en un héroe. Lo apodaron el héroe de Babel, prosiguió Shakti. He de admitir que me recuerda a ti, ambos son igual de infantiles y tiene las mismas actitudes, si se hubiesen conocido seguro se llevarían bien, el ánimo de Shakti decayó aún más. No sé por qué pero, tanto parecido entre ambos me aterra, ya que, si llegase a morir, sería como verte morir de nuevo, quiero, quiero protegerlo, la capitana de la familia eganesa expresaba su deseo. Sin vergüenza alguna lo admitía. Ella no deseaba que aquel puro chico muriese a manos de nadie. No perdería a Ardy de nuevo. Mientras continuaba hablando, una mariposa color azul se acercó a su posición. Ella la vio volar y aletear. Se perdió en la belleza de tal espécimen. Se aproximó más y más hasta que se posó en su nariz. Shakti no hizo nada por alejarla. La sensación que le traía ese pequeño insecto era una paz que hace mucho tiempo no sentía. Simplemente sonrió y recordó al peli blanco. ¿Quién eres, Belle Cranel? Se preguntó, cerrando sus ojos. Después de que Belle inundara su mente, la mariposa se despegó y se fue volando. Perdiéndose de la vista de Shakti. Como una señal de que era hora de soltar el pasado, porque debes pensar en el futuro, la mujer se puso de pie, se despidió de su hermana y continuó con su patrullaje, su confianza regresó. Hasta aquí el cap de hoy gente, ya saben si les gusta dejen su like y suscribanse para que les notifique cuando subo un nuevo video, además de dejar su comentario para que los salude, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!